de París, cerca al estadio Saint-Denis con el operativo contra el terrorismo que llevó a la detención de siete personas durante un asalto policial para dar con el paradero de quien se cree es el cerebro de los ataques del viernes, el belga Abdelhamid Abaoud. En el operativo también hubo dos muertos, entre ellas una mujer kamikaze. Entre tantos, zarpó el portaaviones Charles de Gaulle para incrementar la ofensiva de Francia contra los terroristas del grupo autoproclamado Estado Islámico y se presentó el proyecto de ley para prolongar por tres meses el estado de emergencia en Francia, como lo pidió el presidente Hollande. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CML. Gigantesco operativo contra célula yihadista en París. ocho detenidos. Cerebro de atentados terroristas en París habría sido abatido en medio de los operativos. En alerta autoridades británicas por amenazas terroristas. Evacúan el metro. Estado Islámico dice que con esta bomba derribó un avión ruso. Colombia lanza alerta en fronteras y sistemas informáticos. Presidente Santos logra apoyo de Naciones Unidas para monitoreo y verificación de cese del fuego. Comienza votación en el congreso de plebiscito para la paz. inundación en Soacha por ruptura de tubo madre del acueducto. La selección Colombia de 2015 perdió el año. La peor campaña de Pekerman en tres años. Todo listo para la final de la Copa Colombia. Hablan los técnicos de Santa Fe y Junior. El mundo a la música despide hoy a uno de los grandes juglares vallenatos. Murió Calixto Ochoa. Nos vemos al final de la misión en un flash. 110 policías de élite llevaron a cabo el operativo en el norte de París que dejó dos muertos y siete detenidos. Las autoridades francesas confirmaron que fueron nueve los terroristas que participaron directamente en los ataques del viernes y las dos mil quinientas mezquitas de París leerán un texto el viernes en sus habituales oraciones de condena a lo perpetrado en nombre de su religión. El operativo comenzó a las cuatro de la mañana en la rue de Corvillón en Saint-Denis, a las afueras de París capital, muy cerca del Estat de France, donde hubo tres explosiones en los ataques del viernes. El vizé a neutralizar esta noche a los terroristas que habitan en Saint-Denis, que están en lien con los autores de los ataques y de los crímenes odiosos de Vendreda. Se dispararon cerca de cinco mil balas. Hubo ocho detenidos y al menos dos muertos. Uno de los fallecidos era una mujer que al parecer se inmoló. Todo esto hizo recordar a los vecinos aquella noche trágica del 13 de noviembre. Según el diario estadounidense Washington Post, entre los fallecidos se encuentra este joven, Abdelain Abaou, señalado de ser el cerebro de los atentados de París. Sin embargo, la fiscalía de París dijo que ni Abaou ni Salé Abdeslam, terrorista que huyó de los atentados y permanece a la fuga, se encuentra entre los detenidos. Eso sí, el ministerio público no pudo especificar si alguno está entre los fallecidos. Según el fiscal, este comando estaba preparado para volver a atentar en París. En total, en las últimas tres noches, 60 personas han sido detenidas en todo el país y se han encontrado 75 armas. Unidad y colaboración es lo que ha pedido el presidente de Francia, François Hollande, a todas las autoridades locales en momentos en que el país se mantiene en máxima alerta ante posibles nuevos atentados terroristas. El mandatario anunció que los refugiados que presenten un peligro para el país también van a perder su estatus migratorio. Durante un congreso de alcaldes en París, el mandatario francés François Hollande dio a conocer las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno tras los atentados del pasado viernes y les ha pedido solidaridad y ayuda para luchar contra el terrorismo. Nuestro deber es asegurarse de garantir la seguridad y garantir la libertad. Es de proteger y de seguir la vida. Yo sé poder comprender sobre la movilización de los maires de Francia, sobre los 500.000 élus locais, esta belle y grande avant-garde nacional. Yo sé poder comprender sobre la unión de todas las fuerzas de la nación para que en esta guerra, sí, en esta guerra, viva la República y viva la Francia. Tal como lo anunció Hollande en días pasados, se espera que el portaaviones Charles de Gaulle, que hoy partió de Toulon, en el sureste francés, rumbo al mar Mediterráneo, llegue a Siria este jueves. Francia, uno de los países europeos pioneros en la política de acogida de refugiados, ha señalado que la mantendrá, pero con condiciones. Ella también debe verificar, antes de que las personas lleguen en el territorio europeo y a fortaleza lleguen en el territorio francés, que no hay ningún riesgo para nuestro país. Entonces, tenemos que hacer las verificaciones necesarias antes de acceder a los refugiados en nuestro sol. Hollande también agradeció a todas las autoridades del país por el trabajo realizado en los últimos días, llenos de temor y tensión en toda Francia. La estación Turing Broadway del Metro de Londres tuvo que ser desalojada ante una amenaza en el sistema de seguridad. Los hechos ocurrieron cerca del mediodía, cuando un hombre armado con unas tijeras amenazó a varios pasajeros en uno de los vagones del Metro. Testigos informaron de una fuerte presencia policial en la zona. Al mismo tiempo, las autoridades señalaron que el sospechoso escapó, pero el operativo para encontrarlo continuó en curso. Y el Vaticano reforzó la seguridad después de la amenaza del autoproclamado Estado Islámico contra otras capitales europeas, entre las que incluyó la Santa Sede. Ante esta situación, el Papa Francisco dijo a los fieles que las puertas del Vaticano continúan abiertas. El Vaticano comenzó a reforzar su seguridad después de la advertencia del autoproclamado Estado Islámico que amenazó con tomarse Roma y romper las cruces de la Santa Sede. Las autoridades quieren evitar que aquí se repitan ataques como los de París. Este miércoles ya se notó más presencia de la policía y hubo requisas y controles. Sin embargo, el Papa Francisco ha querido calmar los ánimos. El primer reto para el Vaticano llegará el próximo 8 de diciembre, cuando comience el año del jubileo. Se espera la llegada de millones de personas. Y entre tanto, el grupo terrorista Estado Islámico difundió una imagen de la supuesta bomba con la que, según ellos, derribaron el avión ruso que llevaba a 224 personas a bordo el mes pasado. Esta es la fotografía. Aparece, como vemos, una lata de refresco pequeña con un cable. La investigación oficial liderada por Moscú dice que fue un artefacto casero el que fue detonado dentro de la aeronave. Sin embargo, gran parte de la comunidad internacional resta credibilidad al grupo Estado Islámico, ya que se considera que ese grupo terrorista no tiene capacidad para hacer ese tipo de ataques. Y en Colombia, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que existe una orden de incrementar la seguridad en las fronteras y la protección de las comunicaciones del Estado. Todo esto relacionado con la alerta global que se generó después de los atentados del viernes pasado en París. También informó que no existen evidencias de relaciones entre colombianos y el grupo extremista Estado Islámico. Sin embargo, tampoco se puede descartar una posible conexión. Los ministros de Defensa de la región discutirán mañana en Lima sobre el posible impacto en América Latina de la situación de terrorismo en Europa. Luis Carlos Villegas aseguró que para una amenaza global, la alerta debe ser global. Mantenemos una alerta, por supuesto, desde lo físico fronterizo hasta lo relacionado con la ciberseguridad. Y esto en cooperación con las agencias multilaterales, con los países amigos. Estas medidas de prevención entraron a operar pese a que no hay indicios concretos sobre la existencia en el país de células de terrorismo internacional. No es descartable que haya intentos. Sin embargo, no hay confirmación ni de inteligencia ni de testimonios que así lo muestren. El gobierno reiteró las condolencias a las víctimas del Estado Islámico en París. La Corte Constitucional tumbó la condena de 53 años contra el exjefe guerrillero Noé Suárez, alias Gran Nobles, al considerar que no es responsable de la muerte de civiles en un bombardeo al caserío de Santo Domingo, en Tame, Arauca. La Corte Constitucional tumbó la condena contra el exjefe guerrillero Germán Suárez Briseño, o alias Gran Nobles, por la muerte de 17 civiles durante la masacre en el caserío de Santo Domingo, en Tame, Arauca. El alto tribunal dejó en firme una condena del Tribunal de Arauca que aseguró que fue un exceso, incluir como víctimas del jefe guerrillero a los civiles que murieron durante los hechos ocurridos del 12 al 15 de diciembre de 1998. El alto tribunal aclara que la fiscalía acusó ante un juez de Arauca, alias Gran Nobles, por la muerte de nueve militares y heridas a de otros 16. Sin embargo, no lo responsabilizó por la muerte de los civiles. Aún así, el juez condenó al desaparecido jefe guerrillero a 53 años de cárcel por la totalidad de las víctimas. Por lo menos 600 personas resultaron afectadas por la ruptura de un tubo madre del acueducto en Soacha. Varias viviendas se inundaron desde la madrugada. Sus propietarios reclaman una respuesta oficial sobre quién responderá por los daños a electrodomésticos y anseres. La calle principal del barrio Santa Ana, en Soacha, se convirtió en un verdadero río que desde las 2 de la mañana inundó más de 150 viviendas. Eso se llegó hasta el nivel, como hasta este nivel, porque eso se inundó, sino que los vecinos venían y nos ayudaban a sacar agua. Con escobas, recogedores y baldes, decenas de familias intentaban salvar lo poco que no se había dañado. El nivel del agua en algunas viviendas alcanzó los 50 centímetros. Los niños tuvieron que subirse a las camas. La emergencia se presentó, según informó el acueducto, por la ruptura de un tubo principal durante las excavaciones que se realizan para construir unos edificios. Yo no sé qué voy a hacer porque esta noche no tengo ni dónde dormir. Ahora 600 personas esperan que alguien les responda por lo que perdieron. Es la ruptura de un tubo, entonces aquí no hay pólizas de nada y nosotros igual. Todo lo poco que hemos conseguido, nos toca volver a conseguir las cosas. La emergencia fue solucionada 10 horas después con motobombas y personal del acueducto de Bogotá. La Fiscalía desmanteló una gran fábrica de cocaína negra en el suroccidente de Bogotá. Era tal el poder de la droga que un canino antinarcóticos murió después de detectar el alcaloide. Así la Fiscalía ya no está viviendo ubicada en Kennedy, suroccidente de Bogotá, en donde los agentes del CTI encontraron el más grande centro de fabricación de cocaína negra que era impregnada en líquidos y posteriormente camuflada en maletas de doble fondo con el fin de eludir los controles establecidos por las autoridades en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Este laboratorio casero se dedicaba al procesamiento de la droga y también les ayudaba a camuflar la droga para que fuera invisible ante las autoridades. Lo ponían en las maletas, pero no en caletas, sino que lo impregnaban en las prendas de vestir y en los maletines para que no fuera detectada por las autoridades. Es tan alto el nivel de químicos que contenía la droga que este canino antinarcóticos minutos después de olfatearla murió. Tuvimos una pérdida de una unidad canina del CTI, quien al inhalar la droga que estaba en ese laboratorio tuvo problemas de salud y perdió la vida. Dentro del operativo una persona fue capturada y se estableció que un policía y un militar están involucrados con el funcionamiento del laboratorio y por eso fueron vinculados al proceso judicial. La policía capturó en Bogotá a cinco delincuentes señalados de estafar y extorsionar a personas multadas por conducir en estado de embriaguez. Los delincuentes pedían hasta dos millones de pesos a cambio de supuestamente borrar el historial en los sistemas de tránsito. En labores de inteligencia la policía pudo registrar en video el modus operandi de los delincuentes que consistía en exigir hasta dos millones de pesos a quienes habían sido multados por conducir borrachos a cambio de supuestamente solucionar su situación ante las autoridades. Sin embargo, la policía identificó que se trataba de una estafa y por eso capturó a los cinco integrantes de la banda. Se van si quieren para el patio y allá ahorita les entrego la moto y cuando suba ya les tengo la licencia de conducción. Desde hace dos años que entró en vigencia la ley antiborrachos, los accidentes por embriaguez han disminuido 56%. En ese mismo periodo la policía ha impuesto 67.564 sanciones por alcoholemia, de las cuales 29.635 han sido en 2015. Un grupo de estudiantes del SENA presentó hoy en la ciudad de Cali la que sería la casa del futuro. El inmueble se autoabastece de energía solar. Esta es la vivienda del futuro construida por aprendices del SENA. Tiene 75 metros cuadrados y es hecha a base de panel yeso y aluminio. Tiene un costo de 80 millones de pesos y funciona 100% con energía solar. Será expuesta en el Solar Decathlon, una competencia que busca las mejores soluciones de vivienda autosostenible diseñadas por instituciones de educación superior. Tenemos un sistema de energía solar controlado de manera domótica. que nos permite en un caso dado hacer un uso y un control eficiente de la energía y en el caso dado de hacer un uso de energía prepagada como pues ya una experiencia exitosa en EPM en Medellín y en Antioquia. Además, esta casa reutiliza las aguas grises que salen diariamente de lavaplatos y duchas en el hogar. Tenemos un 30% de economía en el volumen del agua. Usamos el agua lluvia, la rehusamos para la alimentación de los huertos. El Solar Decathlon inicia el 4 de diciembre. En esa fecha, 14 equipos de 8 países expondrán sus casas inteligentes, construidas con materiales amigables con el medio ambiente. Colpensiones presentó la primera calculadora pensional que ayudará a los ciudadanos a saber si ya tienen derecho a la pensión y al promedio del monto de la mesada que podrían recibir. Ahora todos los colombianos podrán saber si ya cumplen con los requisitos para pensionarse. Lo sabrán virtualmente y de forma inmediata. Colpensiones considera que ser una entidad que está centrada en liquidar pensiones es demasiado tarde. Tiene que ser una entidad que acompañe al colombiano a construir su futuro. Solo tienen que entrar a la página www.venportufuturo.gov.co. Allí encontrarán la calculadora pensional donde deben ingresar nombre, fecha de nacimiento, semanas de cotización, régimen al que pertenece y el salario de vengado. Colpensiones quiere hacer sentarse con cada uno de los ciudadanos y decirle usted en qué estado está, cuánto ha cotizado y a partir de eso donde le iría mejor, si le iría mejor en colpensiones o en un fondo privado. La calculadora tiene la aprobación de la superfinanciera y puede hacer las proyecciones pensionales de los afiliados del régimen público y el privado. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reveló un informe sobre las consecuencias de las deudas de la CPS al sector hospitalario. asegura que uno de cada tres clínicas ha tenido que despedir personal. Las deudas de la CPS con los hospitales, que según el gremio hospitalario asciende a 5.8 billones de pesos, ha hecho que estas instituciones tengan que despedir personal y demorarse en los pagos de nómina. Uno de cada tres hospitales de la muestra reconocen que han tenido que empezar a despedir personal. El 17% de los hospitales de la muestra también informan que ya han tenido renuncias por parte del personal y la mayoría de ese porcentaje es personal de naturaleza asistencial. Los problemas de flujo de recursos también han hecho que los hospitales se retrasen en las obligaciones con proveedores de medicamentos e insumos. El 75% de los hospitales de la muestra dicen que se han retrasado en el pago a los proveedores y eso tiene otras implicaciones. Por lo tanto, están comprando más caro, tienen que pagar intereses de mora y se les están dificultando las negociaciones con todos los que les proveen los insumos. La encuesta se realizó a 114 clínicas y hospitales de todo el país. Para mitigar los efectos del fenómeno del niño, el Ministerio de Agricultura aprobó la importación de 150 mil toneladas de arroz. Rafael Hernández, gerente de Fe de Arroz, pidió reglas claras para la llegada de ese grano al país. El fenómeno del niño podría generar problemas en los cultivos de arroz, por eso el país importará 150 mil toneladas del cereal desde Ecuador y Perú. Los cultivadores pidieron al gobierno unas condiciones para que no los afecten. Si se hacen importaciones, se hagan en la cantidad que se requiere y en la época que debe ser para que no coincida con la cosecha de los productores, que eso no trae, sino que los precios se depriman. De necesitarse importar arroz antes de abril, Fe de Arroz habla de alternativas sin necesidad de tocar aranceles. De Tailandia o de Vietnam, donde aún aplicándole el arancel vigente para el arroz, llega más barato que en Colombia, sin necesidad de tocar los aranceles y causarle problemas a los productores. De igual forma, los molineros solicitaron ante presidencia la posibilidad de reformar las exigencias fitosanitarias para lograr más importaciones de arroz. El precio del dólar subió 40 pesos, indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.108 pesos con 70 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 2.820 pesos y la venden en 2.850 pesos. Un euro cuesta 3.310 pesos con 15 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó en un dólar con 15 centavos. El azúcar se transó en 14,47 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI se cotizó a 40 dólares con 67 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 1.320 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,22% a 1.125 puntos. La acción de éxito fue la que más subió con 7,24% a 11.260 pesos. Sin dividiendo, Corfi colombiana fue la que más cayó con 5,87% a 34.000 pesos. Desde Manila, la capital de Filipinas, tras una reunión con los representantes de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Juan Manuel Santos obtuvo el apoyo para su participación en la verificación y monitoreo de un posible cese del fuego bilateral con las FARC. El informe es de nuestra enviada especial a Filipinas, Francisia Púlveda. Muy buenas noches. Pues mira, el presidente Juan Manuel Santos obtuvo el apoyo ya de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la verificación y el monitoreo del cese del fuego bilateral y definitivo con las FARC. Esos son China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Los tres primeros los hizo directamente aquí en reuniones en Manila, Filipinas. El presidente Juan Manuel Santos dijo que ahora lo que hay que acordar con las FARC es acelerar este acuerdo. Le he pedido a los negociadores que le digan a las FARC, enviemos el mensaje ya. Lo único que Naciones Unidas requiere es un mensaje de las dos partes pidiendo la colaboración de Naciones Unidas para la verificación y monitoreo. Y lo lógico sería que diéramos ese mensaje a la mayor verdad posible para ir ganando tiempo, porque se demora todo el proceso mientras el Consejo de Seguridad redacta la resolución, se aprueba y toda la burocracia comienza a funcionar, se apropian los fondos, los recursos, porque eso vale y vale mucha plata. Y se ha conocido una carta por parte de exmiembros del M19 hacia el presidente Juan Manuel Santos reclamando que se respeten esos acuerdos del año 90, precisamente frente a esa solicitud que ha hecho el fiscal general de revisar los indultos y las amnistías a estos exguerrilleros. El presidente aquí ha dicho que la palabra del Estado está empeñada en ese acuerdo. Es un acuerdo que hizo el Estado colombiano con el M19 y ese acuerdo hay que respetarlo. Lo que no sé es qué más puedo hacer para hacer respetar ese acuerdo, pero la intención del gobierno es que se respete, por supuesto, porque es la palabra del Estado que está empeñada en ese acuerdo. Y el presidente también se reunió con su homólogo de China, de ahí surgió una noticia muy importante, pues van a finalizar ese acuerdo de repatriación de presos de colombianos que están en ese país, pero solamente por razones humanitarias. Yo le agradecí el proceso que está sustiéndose para que Harold Carrillo, que es un colombiano que está preso, que lo repatien y estamos negociando un acuerdo de repatación humanitaria. El ministro de Justicia de China va a ir a Colombia para finalizar ese acuerdo. Por ahora esta es la información. Me despido desde el Centro de Convenciones World Trade Center en Manila, Filipinas, y detrás toda la prensa internacional que sigue paso a paso este foro económico hacia Pacífico, donde recortemos que Colombia es el país invitado. Desde Manila, Filipinas, Francia y Milena Sepúlveda, CMY La Noticia. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Francia. Las comisiones primeras de Senado y Cámara han aprobado de manera conjunta el proyecto de ley para reformar los mecanismos de participación ciudadana y convocar a un plebiscito especial para la paz en el que se refrenden los acuerdos del gobierno con la guerrilla de las FARC. El uribismo se retiró de la discusión. Allí en el Congreso está el periodista de CMY, Carlos Ruiz. ¿Cuáles son los detalles de lo aprobado por estas comisiones conjuntas, Carlos? ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches y televidentes. En este momento está terminando la aprobación de este proyecto de ley estatutaria que permitirá la convocatoria de un plebiscito especial para la paz que será el mecanismo de refrendación popular con el cual el gobierno le va a proponer a los colombianos si apoyan o no lo que acuerde con la guerrilla de las FARC en las negociaciones de la Habana. Apenas de una sola jornada, la de hoy, necesitaron las comisiones primeras de Senado y Cámara para aprobar este proyecto que es importante. Es breve en el contenido, pero tiene un profundo calado en lo jurídico y en lo político para los colombianos. La jornada estuvo enmarcada durante seis horas por los intentos de la bancada uribista de promover el archivo del proyecto de ley de plebiscito para la paz porque lo considera un esperpento jurídico y una trampa política. Y como no consiguió hundirlo, se retiró de la sesión. La bancada de la Unidad Nacional estuvo sólida alrededor del proyecto y el ministro del Interior les pidió a los uribistas que no le tengan miedo a la participación ciudadana y advirtió que si tienen razón, seguramente los colombianos votarán no a los acuerdos de paz. Que no le tengan miedo a la participación ciudadana. Los amigos del Centro Democrático han sido hinchas, fanáticos de la democracia participativa. Han defendido históricamente esos mecanismos que hagan la campaña por el no. Si los acuerdos son tan malos, pues tendrán argumentos y los colombianos saldrán a respaldarlos y el gobierno aceptará legítimamente y aceptará humildemente el veredicto de las urnas, pero que no vengan a distorsionar acá las realidades de este proceso. El ministro del Interior ha explicado que si triunfa al no, como lo quieren promover los uribistas, el proceso de paz se suspenderá, el proceso de La Habana. No habrá continuación en el proceso de paz como consecuencia de que los colombianos le digan no en este plebiscito si es que se realiza finalmente. Porque esta ley que están aprobando en primer debate las comisiones primeras de Senado y Cámara y que dentro de ocho días comenzará el trámite en las plenarias respectivas de Senado y Cámara tendrá que pasar a control previo de la Corte Constitucional. Acaban de aprobar un artículo que es muy importante, el umbral, sobre lo cual hubo artísima discusión. El umbral para la aprobación del acuerdo de paz mediante el plebiscito será del 13% del censo electoral. Ese 13% del censo electoral, que son aproximadamente 4.500.000 ciudadanos, tendrán que decir sí. Para que derroten el plebiscito por la paz, tendrían que reunir los partidarios del no un número superior a esos cuatro millones y medio, si es que esa es la cifra con la cual triunfa o consiguen los partidarios del sí al acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla. Repetimos, las comisiones primeras de Senado y Cámara están terminando en este momento la aprobación de esa convocatoria de un plebiscito, que sería posible cuando el gobierno anuncie al Congreso de la República que un mes después de esa fecha en que llegue la notificación va a convocar un referendo para la paz, un plebiscito mejor, un plebiscito para que los colombianos digan sí o no a los acuerdos de paz de La Habana. Y eso sería aproximadamente en el mes de mayo o a más tardar en el mes de junio. La plenaria de las comisiones primeras de Senado y Cámara vieron cómo la bancada uribista se retiró, pero la unidad nacional siguió firme y hizo la mayoría suficiente para aprobar este proyecto de ley estatutaria que pasa a control de la Corte Constitucional. Con Carlos Ruiz, desde el Congreso de la República, CMI, la noticia. Bueno, todavía hay varios debates por cursar para conocer definitivamente cómo queda el texto de ese proyecto de ley. Carlos, muchas gracias. Ya está con nosotros Alejandro Ortiz y CMI en línea. Con más de 6 millones de usuarios suscritos, Apple Music busca expandir su presencia en el mercado de la música por streaming y por esta razón la compañía lanzó la aplicación de esta plataforma para dispositivos con sistema operativo Android y por eso se las presento aquí en CMI en línea. Para acceder a la versión beta de Apple Music, usted debe descargar la aplicación desde su tienda virtual Play Store. Al iniciar, Apple Music le preguntará acerca de sus géneros y artistas favoritos. Para crear listas de reproducción basadas en sus gustos y elecciones. Cuando usted elija sus preferencias, la aplicación creará una sección denominada Para Ti, que contendrá todas las recomendaciones musicales. El menú también incluye la opción Nuevo, donde usted podrá encontrar las canciones y artistas que están sonando y que son populares en el momento. En Connect, sus artistas predilectos compartirán fotos, clips de audio, avances, noticias y lo que se les ocurra y usted tendrá la posibilidad de interactuar con ellos a través de mensajes. El apartado Mi Música incluye el contenido comprado en iTunes, la música guardada en iCloud y lo que ha marcado usted como favorito. Además, la aplicación le permite sintonizar estaciones de radio que incluyen Beats 1, que retransmite en directo desde ciudades de todo el mundo las 24 horas del día. La aplicación que ofrece tres meses de prueba gratis puede descargarse en dispositivos con sistema operativo Android 4.3 o superior e incluye un catálogo con más de 30 millones de canciones. Que lo disfruten. Feliz noche. Después de comerciales les muestro las novedades para los amantes de las motos que visitan por esos días la Feria Moto Go en Bogotá. Nos vemos en un flash. Hola, feliz noche y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7PM. El mundo de la música colombiana está de luto. Falleció en Cincelejo el juglar vallenato Calixto Ochoa, autor de más de mil canciones, entre los que se encuentran los sabanales y el africano. El folclore en Colombia hoy se viste de negro al conocer la noticia del deceso del maestro Calixto Ochoa, quien tras permanecer cuatro días en la unidad de cuidados intensivos, murió a sus 82 años víctima de una isquemia cerebral. Se fue mi maestro, se fue toda mi vida, era lo más grande que yo tenía, yo me sentía orgullosa al lado de Calixto Ochoa. Él nos formó como persona, nos tomó y nos hizo hombre de bien y lo más grande, lo más grande que yo tengo en mi alma, lo que más siento es su despedida. Su repertorio está integrado por más de tres mil canciones compuestas, mil quinientas grabadas por diferentes artistas nacionales e internacionales que convirtieron al maestro en uno de los compositores más versátiles del país. Calixto pues le entregó canciones a los mejores artistas de la música de acordeón, de la música tropical y hasta de la música salsa. Su sepedio se realizará en Valencia de Jesús, su pueblo natal. El cantante español Camilo Sesto visita por esos días nuestro país, donde ofrecerá dos conciertos, uno en Medellín y otro en Pereira. El romanticismo nunca pasará de moda y a eso atribuyó el cantautor español Camilo Sesto, el que sus canciones perduren por más de 40 años. Yo creo que todo el mundo ama a alguien a lo largo de su vida, siempre ha tenido una ilusión, un bichito que te pica por dentro para el amor y creo que si no lo ha tenido está deseando tenerlo para poder decir Camilo Sesto llegó a Colombia para presentar su tour Todo de mí, que además de nuevas canciones tendrá sus mejores éxitos. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Los conciertos de Camilo Sesto serán junto a Rudy Márquez y Leo Dan este 20 de noviembre en Medellín y el 21 en Pereira. Si usted es amante de las motocicletas, preste atención a las novedades que se presentan por estos días en Corferias. Mi compañera Luisa Builes recorrió la feria Moto Go en Bogotá. Son 451.181 motos que se encuentran matriculadas en Bogotá y toca sumarle el 20% aproximado de los municipios aledaños, es decir, aproximadamente 90.000 motos más. Los crecimientos anuales entre el 6 y el 8% y realmente lo que vemos es que cada vez, no solamente la gente que, como te decía, trabaja en su motocicleta, sino también la que se desplaza, la gente que lo hace como deporte, está conociendo más de las motocicletas. Debido a estas cifras que nos muestran un crecimiento de esta industria en el país, se lleva a cabo Moto Go en Bogotá. La segunda versión de esta feria que además trae curiosidades, como esta moto que ha recorrido 18 países, esta de tres llantas, motocicletas inspiradas en las clásicas de la Segunda Guerra Mundial y la más costosa de aproximadamente 98 millones de pesos. Una feria que además se complementará con pistas de exhibición, circuitos callejeros y deportes extremos. 15 marcas, alrededor de 400 motos exhibidas hasta el 22 de noviembre en Corferias. La revista People eligió al hombre más bello del 2015. Se trata del exfutbolista británico David Beckham, quien fue escogido por la publicación gracias a su estilo clásico y la dedicación que tiene como padre de familia. El premio le fue entregado a David de 40 años en medio del popular show del presentador Jimmy Kimmel, uno de los más vistos de Estados Unidos. El trofeo es un espejo. Antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos cuentan qué veremos en su programa que llega al finalizar el noticiero. Ellos son alquilados, muchachos, bienvenidos a Panorama. Estamos con la directora de la película Los 33. Una empresa 100% colombiana. La cocina sensorial. Hoy os vamos a enseñar cómo se hace la tortilla de patata. ¿Es mejor ir solo o en pareja el sexólogo? Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Profeo, ¿lo vi interesado en ir al concierto de Camilo Sexto? No, por favor, no. No, déjame con la imagen de lo que fue. No eso. Pero yo creo que, espero, ¿no? Por el bien de los que van a comprar la boleta, que allá en vivo le vaya mejor que lo que le fue antes los periodistas. Que pueda cantar. Que pueda modular. Pero yo creo que canta el público. ¿Viste lo que mostraron? El tipo como que modula y el tipo lo acompaña, entonces pasan un buen momento de lo que cantó en su momento. Bueno, pero para nostálgicos está bien, con solo verlo, quizá. ¿Por qué me mira a mí? Yo no soy nostálgico. Así llegamos al final de esta emisión de CMI, a las 9 y media más CMI. Los espera a las 8 y 50 con la información internacional. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!